bienvenidos chicos y chicas perros y gatos en test extraterrestres al canal aquí en mi misión tv yo soy Nivalgar y estamos en PUC en player battleground bueno aquí os dejo una partida que jugué con mi colega digipros al final bueno pues hicimos lo que se pudo estuvo bastante entretenida bastante buena no hemos conseguido la victoria todavía sabéis que somos unos novatillos que somos jugadores de consola y estamos jugando en pc estamos aprendiendo a jugar pero bueno esta partida me gustó bastante porque hicimos algo más que otras veces tuvimos mucho más cara caras y bueno lo que nos pasa siempre al final nos distraemos o no nos distraemos y al final nos acaba reventando la nube pero bueno ha sido bastante divertida tuvimos algunos momentos bastante épicos y aquí os la dejo espero que os guste comentarla darle like ya sabéis que vuestro like nos ayuda a no seguir subiendo contenido me tengo un poquito corre 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 me le hago que no tengo la cuesta por lo menos voy a guardar el coche vale mientras ya me tengo guardar coche tenemos entogado huimos vale pues ahora que no te maten y si vemos qué tal vamos con ellos al coche los atropellamos no tengo gasolina como no sé cómo metérselo al coche cuando hemos aprendido cómo meter la gasolina el coche vale también tengo mi 16 vale la gasolina afuera venga las balas me importan más cargador fuera de la pistola también se va para el carajo venga vamos las balas casco aquí hay un casco voy a pillarme la escopeta aquí hay un casco de nivel 2 vale vale en esta casa hay un casco en una de las habitaciones vamos a encontrar una mochila de nivel 3 se están pegando ya ahí está ahí está el casco de nivel 2 me faltaría un chaleco estamos en mitad de todo el esturador de escopeta para que hay una amiga y una mochila vale pues aquí tienes balas y mochila vale yo voy a coger las balas del 762 que nunca se sabe ahí tienes la munición mira y aquí hay otra m16 tienes munición tengo pero coja coge ese cargador vale voy a esto aquí tienes más munición de la atómica y el punto nos queda bastante lejos nos vamos a ir bueno vámonos muy bien pero bueno, caminado quiero que nos quedemos por aquí y me va a ver nada 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 igual vamos a ir a la atómica vale, ya hay también hay tiros a punta pala nos vamos a Pochinki nos vamos pa' tío 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 nos vamos p hecho nos vamos pa' tío y nos vamos pa' tío aquí volcamos v fastball en el camino ¿Dónde paro? Espera un momento. Pero las casas de Pochinki... Vete más o menos a donde he marcado, creo. ¿Quieres parar en estas casas que hay aquí? Vamos a echar un vistazo desde fuera. Vamos a echar un vistazo. A ver si las puertas están abiertas o cerradas. Aparca en medio. Veo todo cerrado. Vale. 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 No me digan que pasa... Que me ganan apuntaba la... Pues como me ganan apuntaba la... Aquí en esta casa no hay nada. Ha sido suficiente. No tenemos chilo. De nivel 2. y otras ciencias para la autobina y para qué cojones que no están trabajando en el autobígal no sé 500 balas que llevo, no me lo hagan para qué no me faltes bueno, vámonos, te has boteado esa casa? me falta la muerte de la vida vale 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 ya no lo cojo más aquí hay una AK pues pillatela para llevar una no, aquí no aquí hay una 416 y una AK juntas vale vale, pillate yo tengo munición de AK si yo tengo una 416 y llevo cien y pico, vale vale, me quedo la AK yo, venga sí, 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 pongo todo tuyo y le he visto las balas y el otro gasto ostia la AK me치� yo, me he pillado otra 16 aquí más munición madre mía, el LUT como estás corriendo demasiado bueno, ¿no? demasiado bueno, sí pié atrás 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 si, ¿no pillas munición? y nada me cabe Vale. No puedo más. Está en automático. Me he tomado con un cargador extendido, empuñadura y todo el rollo. Venga, vamos. ¡Eh, eh! Delante, delante, delante. Se ha escondido en la piedra, ¿vale? Sí, sí, sí. Paramos aquí, vamos a por ellos. No, no, sigue, 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 sigue. No, 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 sigue, sigue. Vale, estamos en mala posición, muy mala posición. Estamos en una posición ventajosa, nosotros, estamos arriba. Venga, vamos para aquí. No llevan el accesible, voy a apurar. Vehículo. Vienen con la moto para estas casas, vienen con la moto para estas casas, ¿vale? Vale. Han parado detrás, ¿eh? Es que no tengo miras, no tengo nada de nada. Están detrás de la casa, han parado detrás de la casa. Están en la casa pequeña, mirando fijo. ¿Nos vamos? Vámonos. Ahí tenemos, mírate. Falta un gran culo ahora. ¿Se vendrán de las casas gemelas, que era donde me dirigía yo? Posiblemente. Ahí no, los dejaste, yo los vi, no sé, se me llaman ahí. No sé. Ni idea. Yo toda forma no pararía el tiempo así, yo seguiría más, no sé el otro. Vamos a ver cómo están estas casas, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que están las luchas. No, tiene pinta de que no, ¿eh? Ya, analgésico aquí, yo, red bull. Cógetelo, cógetelo, vamos a recibir yo por aquí abajo. Este yo quiero llevar ni sale eco. Sale eco por dos. Más munición, otro Red Bull, traído Red Bull, y arranquecito. Bueno, aquí había un poquito de vida. Otra Tommy Juan. No, 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 no. Control yo. No, no, no. No, 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 no. Bueno, pues esto ya está. Bueno, quedamos sin petróleo. Y van para un momento. Para, para, deja el coche parado. Ah, ya lo estoy llenando el tanque, vale. Ya está. Venga, vámonos. Ah, vale. Ya está. Vamos a casa que tenemos ahí, si quieres. Sí, ahí no lo has marcado ya. No lo has marcado. Nada, te montas en el coche y te metes en el inventario, lo das al clic derecho y ya está. Son tres segundos, es como un botiquín. Hay coche, yo he visto coche ahí abajo, eh. A la izquierda. Ah, vale, él está destruido, ¿no? Lo que he visto es el loot. Pues tira para el loot, venga, vamos a jugarlo. El que no juega, ¿cuándo? El que no se arriesga, no gana. Si no lo ves seguro, no te va. Es como que la gente hubiera apropiado. Sí, yo tengo las dos almas en automático y yo voy a meter los dos cargadores. El que vea, malo sea que no le dé algo. Por lo menos un infarto. Aquí no hay nadie, creo, eh. Bajamos. Aguanta, pega el coche. Baja. Lotea. Lotea. Lotea rápido. Venga. Venga. Lo campeamos. Aparca el coche detrás. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por detrás. Detrás de la loma que no se vea el coche. Oh, coño, qué malas borrachas. Aquí no, yo aquí no me quedo. Nadie. No, yo digo por campear. Sí, vamos. Venga. Yo digo por campearlo. ¿Había mirillas? Sí, había de todo. Vale, guay. Pobre mía. Que voy a recargar el arma. Vale. El vehículo. Escucha vehículo. Escucha vehículo. Escucha vehículo. Escucha vehículo. Va a estar en el look esto. 762. Yo tengo munición de esa. Vale. Vale, sí, porque tengo 30 nada más. Es el francotirador este que pillo. Vale, te voy a dar... Una mochila por 3. Te voy a dar 20 para quedarme con medio cargador. Ya está. Aquí sobra. Disparos ya. Sí. Venga, sal pa fuera. Disparos aquí arriba. Deja el coche aquí. Vamos a por ellos. Esta gente va a estar en el look. Sí, posiblemente. No, los disparos los escucho aquí abajo, eh. Vale. ¿Miras tenías alguna que te sobrara larga? Larga... Solo tengo una holo. Vale, pues no. Mira el vehículo, tío. Mira el coche. Ese coche no estaba antes ahí, eh. Espera que estoy muy lejos de ti, vale. Voy detrás tuyo. Ese coche antes no estaba ahí. Estará campeando el look. Posiblemente, eh. Vale, estamos casi al lado del... Vale, lo veo. Bueno, Iván, 150. Acercate a mí, 150. No tengo mira. Escucha lo ves. Lo ves ahora. Está solo, 150. Acercate a mí. Mira, caminando. 150. 150. Se ha metido en la casa. Ahora se ha metido en la casa. En el cartelita. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo. Vale. Se mueve mucho, tío. Vale, da igual. Un tiro mío. Se ha tirado al suelo. El suelo, Iván. No, el tuyo. Al suelo. Vale, que este tiene 10 balas y 10 tira automático. Pam, pam, pam. A ver. ¿Qué hacemos? Cogemos un coche y nos metemos, que tenemos Dacia y eso. O... Yo me he metido andando, yo me he metido andando ya. ¿Loteamos ese cadáver? No, no. Vamos. Yo tengo mitas largas, así que puedo cambiar un poco las casas. Vamos a meternos ya en los... en el Tregal. Ha caído demasiado fácil, ¿a qué sé? Ah, sí. Sí. Tengo la TAR para mirar por todos lados, ¿eh? Vale. Era delante de este Tregal donde ha muerto, ¿no? Sí. Fue ahí delante. Quedan 22. Puede ser que nos estén esperando en el loop. En el... De aquí del Notas. No, no veo dónde ha caído, ¿eh? Se ha tirado para aquí, pero yo no lo veo. No veo un poco. Yo tampoco veo. Sé que se ha tirado para aquí el descubierto, pero ya no sé dónde está. El Elektro. No, no. Olvidate, olvídate. Deja de esto. Siempre las jodías miras. Vamos para dentro. Aquí a saco Paco. Aquí va a haber Peña. Aquí va a haber Peña. Está muy lejos de mí. me voy a tirar aquí al suelo si me mata, estás tú un poquito más lejos que yo y a ver lo que pasa vale, estoy contigo vale, vamos aquí va a haber gente si, posiblemente en las casas nos van a estar esperando no lo sé está todo cerrado eso es más rollo no, esto está sin lutear está sin lutear vale, pues pilla, pilla analgésicos si, yo cogí lo de uno bien, aquí hay una escopeta vendas, pillas a las vendas por si acaso vámonos para la casa la grande esta, ¿no? si salta por favor 15 uff cierro las puertas si, todo cerrado necesito una altura para ver yo bien desde arriba arriba, esta tiene varios pesos esta casa vale, ¿para dónde se subió? por aquí si, por ahí y creo que tiene hasta balcón si si bien, ahora me cierra afuera vale, las municiones necesito se siente no, vale vale, pídatela a ver si veo a alguien por ahí de frente solo tiene esta altura, tío solo tiene esta altura, eh sal aquí al balcón, tírate al suelo sal aquí donde estoy yo y te tiras al suelo pero de todas maneras estamos no sé si voy a ver víctima, eh ahí estoy muy expuesto si he retirado al suelo ves a la gente sabes, si es así, o sea, no te vean no, pero yo desde aquí de la ventana lo veo de la misma posición vale, tú escucha las puertas, 14 y estamos fuera tendríamos que irnos, tendríamos que ir avanzando venga, vámonos si tienes, tienes analgésicos o bebidas bebidas analgésicos, tengo una y una y diez vendas vale, tendríamos que ir ya estamos aquí cerquita vehículo, escucho vehículo hostia, que mal, tú me has saltado, cabrón, espera a ti vale, voy empezándome a bustearme quedan 13, eh si voy a empezar a bustearme ¿eres tú el que va corriendo delante mío? si, 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 estoy yo, estoy yo vale, tú sabes que si te metes dos bebidas o un analgésico te da más velocidad más vida y la velocidad creo que lo que te va a dar más velocidad creo que es el... el analgésico, ¿no? el bull, no, el bull bull creo que sí, eh lo que te cura más es el analgésico, más el bull gente por detrás no está, vale vale automático como lo tengo automático, vale vale, escucho tiros 345 norte ve un coche ahora han parado, vean los del coche ¿dónde? están en el NE en la casetilla en la casetilla NE NE, vale, sí, los veo detrás de la caseta, eh si veo el coche a ellos no, vale están detrás, están detrás de la caseta está disparando, eh, está disparando a mí no tú puedes meterle escaña ¡eh, eh! lo tenemos delante, lo tenemos delante ¿este dónde? muerto le estaban disparando a ese, eh a ese que venía corriendo, ¿vale? vale, 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 vale ha caído del tirón, su compañero está muerto me he metido me he metido 3 ¿dónde está, tío? es que yo no lo veo con esta mira, tío se acaba de meter dentro de la casa, tío vale aguántalo nos vamos a mover con la nube ¿nos disparan? creo que no ¿y esa granada? ¿y esa granada? granada, no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé no sé de dónde vienen, eh no te muevas, no te muevas, no te muevas es que ese tío ha caído del tirón, tío no se ha quedado quieto yo no me voy a mover, eh tú estás mirando de frente a mí, ¿no? sí, va, va, va vale, vale, está en en N, en N va por tu izquierda ¿por mi izquierda? vale sí, sí, sí va por ahí, por el árbol, por el árbol por tu izquierda ahí es, ese, ese ese, Aníbal, ese perfecto vale, sale el de la casa se va a montar en el buggy no tiene miras largas la madre que lo parió Iván, tenemos que movernos Iván, tenemos que movernos nos comen la nube nos comen la nube tenemos que movernos vámonos vamos, sigamos por dónde vas sigues, sigues por dónde vas vas busteado, ¿no? no, me da mil no nos comen la nube nos comen la nube tira me gusteo venga venga, vamos nos comen la nube ya tira para dentro sí quería ir más por fuera pero no hay manera tira, tira, tira esto quita muchísimo tiro no sé si llegaremos yo creo que no llegó no, yo tampoco siempre nos pasa esto, tío no, no, no llegó si te metes una venda y te metes una venda de meterte el kit te metes una venda tío tú llegas no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no nos ha pasado varias veces lo de la nube tira no se puede 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 la madre que me pare bueno, ha sido buena partida tío he ganado he ganado cara a cara y he ganado cara a cara porque el tío la tenía tiro a tiro el arma otro novatillo como yo uno desarrollado y el otro le metió lo de la